El presidente Leónel Fernández inauguró dos hospitales en los distritos municipales de Ato del Yaque y Baitoa, en Santiago. Pablo Aguilera con la historia. En una de las notas del himno nacional, el diácono Andrés Lovera estuvo a su cargo la bendición de la obra. Acto seguido, la doctora Yadira Pérez, directora de la región 2 de salud pública, pronunció las palabras de bienvenida. Y aprovechó para hacer un llamado al personal médico y a la comunidad para que velen por el buen servicio y las condiciones de la obra. Es un día muy especial, pleno de una profunda alegría para muchos. Para la comunidad de este distrito municipal de Ato del Yaque, que me ha hecho realidad uno de sus grandes anhelos. Pero permítanme decirles que es una alegría aún mayor para el superior gobierno, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Regional de Salud no se entran. En nombre de la comunidad habló el director del distrito municipal de Ato del Yaque, Rafael Payans, quien agradeció al presidente la construcción de tan importantes obras. Dos, tres, cuatro, cinco minutos pueden ser la diferencia entre la vida o la muerte. Y hoy, hoy nosotros podemos decir con orgullo que aquí está el hospital, ese hospital que todos queríamos, aquí está. Gracias al señor Presidente de la República que entendió y sigue entendiendo que invirtiendo en la gente es que podemos seguir dando respuesta a los males del país. El ministro de Salud Pública pronunció las palabras centrales de este acto, en la que valoró el aumento del presupuesto del Ministerio de Salud en más de 30 mil millones de pesos desde el 2004 hasta la fecha. En el mes de septiembre se comenzó este hospital y hoy felizmente le estamos entregando por instrucción al presidente a esta comunidad su moderno hospital. Luego el presidente de la República cortó la cinta e hizo un recorrido por ambas instalaciones. Como dato importante, hay que señalar que el ministro de Salud Pública señaló que en esta administración del presidente Leonel Fernández se han eliminado el sarampión y la rubeola. El monto total de la construcción de estos dos hospitales, tanto el de Hato del Yaque como este de Baitoa, es de 163 millones de pesos. Desde Baitoa, Pablo Aguilera, CDN.